¡Ven con el maldito de tortura! ¡Qué fe invencible entre tinieblas! Pulverizados, huesos desencascados, destrozados, sin cesar. Satanás es tu aliado, eres invencible. ¡Eres invencible! El poder maligno de tortura, ¡Qué fe invencible entre tinieblas! Pulverizados, huesos desencascados, destrozados, sin cesar. ¡Satanás es tu aliado! ¡Eres invencible! ¡Eres invencible! ¡Invencible! ¡Eres invencible! ¡Eres invencible! El poder marido de tortura Te hace invencible entre tinieblas Pulverizado, huesos desencajados Destrozados sin cesar Satanás es tu anillado, eres invencible Eres invencible Eres invencible Eres invencible Eres invencible Vengo el marido de tortura Te hace invencible entre tinieblas Pulverizado, huesos desencajados Destrozados sin cesar Satanás es tu anillado, eres invencible Eres invencible Eres invencible El poder marido de tortura Te hace invencible entre tinieblas Pulverizado, huesos desencajados Trajados destrozados sin cesar Satanás es tu anillado, eres invencible Eres invencible 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 Es invencible Invencible El poder marido de tortura Te hace invencible Te hace invencible Andare Te hace invencible Es envencible El poder marido de tortura Algo la marido de tortura Te hace invencible Gracias.